Una historia con sabor a chocolate. ¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo existe el chocolate? ¿Sabías que era considerado una bebida sagrada? ¿Y que una taza de chocolate fue el preámbulo del grito de independencia? El chocolate es un tesoro gastronómico y cultural con más de 3000 años de historia. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl le regaló a los humanos el árbol de cacao y así se conoció este manjar. Sin embargo, la historia inicia con los Olmecas, quienes cultivaron y prepararon el cacao en una bebida llamada chocolate. Más tarde, mayas y mexicas lo convirtieron en moneda y alimento, fue sagrado en sus culturas. En la conquista, Cristóbal Colón recibió cacao que llevó a Europa. Con el tiempo, se endulzó con azúcar, dando origen al chocolate actual. Pero seguro que no sabías que el chocolate desempeñó un papel central en uno de los momentos históricos más importantes para México. Recreemos este escenario. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla recibió a Ignacio Allende y Juan Aldama en su casa, quienes le dieron la alerta de que habían descubierto la conspiración. Y mientras bebían una taza de chocolate, se tomó la valiente decisión de llamar al pueblo a la acción, iniciando la lucha por la independencia de México. Así que ahora, cuando saborees una taza de chocolate, recuerda que estás tomando la bebida favorita de un héroe. ¡Click Clack! ¡Asómate! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!